En este video te voy a enseñar como hablar con confianza frente a una cámara Hola que tal amigos como estan, espero que esten super bien el dia de hoy que se este pasando super excelente Yo soy Phantom, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un video muy bonito porque les va a ayudar a muchos de ustedes Seguramente quieren empezar lo que es hacer creador de contenido verdad Quieres hacer muchos videos pero te das cuenta que al hablar frente a una cámara te da pena Entonces como que da un poco de vergüenza no sabes como hacerlo Entonces nos va a contar un poquito sobre mi Yo pues estudié un poco de actuación y bueno eso me ha ayudado a mi a quitarme la pena Para poder hablar frente a muchas personas Aquí pues en Estados Unidos me ha tocado hablar en frente de 10 personas Grupo de 10 personas no hay problema verdad Osea es un numero reducido pero Me ha tocado hablar en frente de 50 personas, 100 personas, 200 personas 200 personas es lo máximo Lo máximo en lo que yo he hablado de personas verdad De grupos osea conferencias y todo eso Entonces es algo a veces al principio puede ser como intimidante cuando vas empezando Pero imagínate estar en frente de 200 personas con un micrófono Y donde todas las vistas de todas las personas Bueno no todas porque algunas están en el celular Pero bueno este al estén que te estén viendo Bueno puede ser así como que como que dices tú Me da un poquito de pena Me da un poquito de pena estar hablando frente a la cámara Pero hoy para ti que quieres crear contenido Estar frente a una cámara Estarte grabando Hoy te voy a enseñar como tú Te puedes quitar la pena Este video Este video es Prepro Ok Hoy no puedo hablar No tengo pena para hablar en frente de la cámara Pero me trabo un montón Ok pero no importa Este video es patrocinado por Epidemic Sound Si quieres música para tus videos Para tus live stream Efectos de sonido y todo eso Miles y miles de canciones que puedes usar para tus proyectos Para tus videos Y no preocuparte sobre copyright No hay problema Hay un lugar donde puedes ir Es en la página de Epidemic Sound Te dejo el link en la descripción Y ahí vas a tener ahí regalitos O sea te va a ir súper bien Porque vas a tener muchísima música Toda la música que yo uso para mis videos Está ahí en Epidemic Sound Les voy a dar 8 tips Para que ustedes puedan hablar frente a una cámara Sin pena Ok así que no sea pena Número 1 El estado de ánimo El estado de ánimo es muy importante amigos O sea cuando vas a grabar Y quieres hacerlo bien Entonces tiene que estar Tu estado de ánimo Tiene que estar de una forma alegre Que estés así feliz Como que si vas a hacer un video Donde estés así todo deprimido Pues no te va a salir bien O sea la gente se va a notar De cómo está tu estado de ánimo Entonces cómo elevar tu estado de ánimo Qué puedes hacer Ponte a escuchar música Antes de empezar a grabar Ponte a escuchar música Alegre Que te guste Que te ponga así feliz Que te traiga bonitos recuerdos Eso puedes hacer también Si no Ponte a ver videos de chistes De algún comediante Que te guste Que te haga reír Que te ponga ese estado de ánimo Así alegrón Entonces eso Lo puedes hacer Para que te levante El estado de ánimo Y lo hagas Con muchas ganas Con mucha energía Número 2 La edición Es tu amiga Entonces ¿Qué significa esto? Que no importa Que te trabes Como que Que no está Ah Ya me confundí Este No importa que te trabes Tú puedes hacerlo Otra vez Y otra vez Y otra vez O sea Vieron lo que pasó ahí Entonces esa parte Se la pude haber quitado ¿Verdad? Número 2 La edición Es tu amiga Entonces ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacerlo Pues por partes O sea No es necesario Que lo hagas todo De un solo En una sola toma De corrido De memoria Todo lo que vas a decir No O sea Tú puedes hacerlo Por partes Una frase Luego grabar otra frase Y luego cuando lo edites Pues ya lo pones junto Y parece que lo estás diciendo Todo de corrido Con pequeños cortes O sea No pasa nada Amigos No pasa nada Que no lo hagas de corrido Recuerda Esto no es un examen Como el de la escuela Que tienes que decir Algo Algo de memoria De principio a fin Sin equivocarte No Esto no es así Tú lo puedes hacer Con toda calma Con toda tranquilidad Graba Repítelo Las veces que quieras Cuando vas a empezar No te vas a confundir Un montón Aún cuando tengas Mucha práctica Te vas a confundir Un montón de veces Este Y así Es normal Lo único que Cuando estés editando Tu video Escoge y deja Solo las partes Donde te salieron bien No vas a dejar Los errores A menos Que quieras sacar Un video como de bloopers O como de errores Y así Entonces ahí sí Depende Tip número 3 Grábate mucho O sea Grábate Muchísimas veces ¿Por qué? Porque la práctica Hace al maestro Entonces Entre más Practiques Y practiques Y practiques Te va a salir Cada vez Mucho mejor Las primeras veces Como te digo No te va a salir bien En realidad Te lo digo No te va a salir bien Te va a salir horrible Fue horrible Este No o sea Sí Sí te va a salir mal O sea Te va a salir mal Pero eso está bueno Eso es bueno Porque Este La próxima vez Lo vas a hacer mejor Y la próxima mejor Y mejor O sea ¿Qué es lo que vas a hacer Cada vez que Que tú grabes Revisa Cómo te salió Y entonces Ahí te vas a dar cuenta Los errores que tuviste Y para la próxima Lo vas a hacer mejor Si te pones a revisar El canal de algún youtuber Algún creador de contenido Que te guste mucho Y mira sus videos Especialmente Los primeros que subió Que subió a su canal De youtube Entonces Te vas a dar cuenta Que es muy diferente Cómo Habla Cómo se expresa Frente a la cámara Cuando empezó Y cómo se expresa Ahora Que ya tiene más experiencia Lo mismo te va a pasar a ti O sea Vas a empezar No te va a salir muy bien Tal vez hables más lento Tal vez Un que más robótico Pero Entre más lo practiques Te va a salir mejor Así que Ve practicando Grábate muchas veces Y revisa Que puedes mejorar Tip número 4 Habla Como tú quieras O sea No trates de imitar Cómo habla otra persona O otro creador de contenido Las frases que dice O sea Yo me he dado cuenta Mucha gente Cuando va empezando Y hasta Cuando hace su live stream Cuando hace sus videos Está tratando de imitar Las frases Y cómo habla Un youtuber Que es así Súper famosísimo ¿Verdad? Es que ellos admiran O sea Está bien Admirar a alguien Pero No trates de imitarlo O sea Habla como tú Como tú quieras O sea Si quieres crear un personaje Que es lo que va a ver Tus seguidores Está bien Y dale ese tono De voz Y bueno Las intenciones De acuerdo al personaje Que tú quieres crear O Si quieres ser tú mismo También lo puedes hacer Pero No trates de imitar Porque no porque Esta persona Es súper famosa Y hable de este De este De este tono de voz Y esa forma que lo está haciendo Y cómo se expresa Quiere decir que tú también Vas a ser súper famoso Y te va a ir súper bien Como ellos No O sea Dale tú Tu propia expresión Tu propia identidad Sea un personaje Que estés enseñando O seas tú mismo Si este video Te está ayudando Dale click A ese botoncito De suscribirse Si no te has suscrito Pícale al botón de like Y también Deja tus comentarios Si tienes alguna pregunta Relacionado A lo que es este mundo De crear contenido Yo posiblemente Pueda hacer un video Próximamente Para que te pueda responder Tu pregunta Así que Continuamos Tip número 5 La apariencia O sea Cómo te ves Frente a la cámara Es muy importante Y muy parecida A la anterior No trates No trates de vestirte Usar la misma ropa O accesorios Que usan Otros youtubers Súper famosos Porque pensando Ah bueno Si yo lo hago igual Me visto igual Y me veo igual Como esta persona Pues también Voy a ser así Súper famoso No O sea Dale tu propia identidad Ya sea también Que vayas a crear Un personaje O te quieras enseñar Así como eres tú En la vida diaria Entonces Cualquiera de los dos Está bien Pero No trates de copiarle A otra persona Dale tu propio estilo Tip número 6 Quiérete Amate O sea Sí O sea ¿Qué significa esto? Que A muchos O tal vez la mayoría Cuando nos hemos grabado Y escuchamos nuestra voz Nos escuchamos diferente Hasta Si se han dado cuenta También hasta Cuando uno habla por teléfono Con alguien Esta persona Se escucha diferente Su voz Por teléfono Que Cuando la escuchas en persona Entonces Lo mismo pasa con nuestra voz Cuando nos grabamos Y nos escuchamos Muchas veces nos pasa De que Decimos Ah es que no me gusta Como me escucho O sea No me gusta mi voz O sea No sé No sueno bien Pero Es porque Al principio Pues siempre tenemos Esa idea De que Ah bueno No me gusta Como suena mi voz Pero Quiérete O sea Así es tu voz Está bien Mucha gente Te va a escuchar en YouTube Y les va a gustar Como hablas Como te expresas El tono de tu voz Y hay gente Que te va a seguir Por eso Entonces Si ellos te siguen Si ellos te quieren Si ellos buscan tu contenido Y se van a estar suscribiendo Y se van a estar suscribiendo A tu canal Pues quiérete tú también Verdad Así como ellos Te van a querer a ti Quiérete tú Y pues Acepta tu voz Así como es O sea Está bonita A menos que tenga voz chillona Pero No pues también Está bonita Tip número 7 Escribe un guión O sea No trates De hacer un video Tal vez todo 100% improvisado A menos que Pues sea Como que tú Estás platicando Tal vez una historia De algo que te está pasando Y pues Ya lo vas improvisando Ahí un poco Pero Te recomiendo mejor Hacer un guión Con Este Todo lo que vas a decir Por ejemplo En este caso El 90% De lo que les estoy Diciendo En este video Está escrito En un guión Para que Pues yo No me salga De el tema Entonces eso Te puede servir a ti O sea Escribes un guión Así no te sales De lo que quieres decir Lo que quieres comunicar Y entonces Pues ya se hace Más corto El tiempo de grabación Y entonces No se te olvida Porque No se pasa A veces Que cuando enciendes La cámara Y empiezas a grabar Como que La mente Pues se te puede quedar En blanco Por algunos momentos Y se te pueden olvidar Algunas cosas Que quieres decir Y cuando terminas De grabar Entonces dices Y revisas Dices Ah se me olvidó Decir tal cosa Y era muy importante Entonces mejor Escribe un guión No tiene que ser Así demasiado específico Sino simplemente Poner ahí Como algunos Frases Que te ayuden A recordar O a saber De que es lo que vas a ir hablando Entonces Y es súper fácil Eso lo puedes escribir En una hoja de papel En un cuaderno Lo puedes escribir también En tu celular Y tenerlo enfrente Entonces eso Te va a ayudar Muchísimo A hablar con más confianza Y saber que decir Frente a la cámara Y no estar así Como que adivinando A ver que digo ahora ¿Verdad? Entonces hazlo Y te va a ayudar muchísimo Parte de hacer un guión También es Pues tener ahí Una guía De que es lo que vas a decir Pero también Improvisarle un poquito Así como estoy haciendo Yo ahorita ¿Verdad? O sea Le estoy improvisando Un poquito Para que nos escuche También como robótico Como Ah bueno Estoy leyendo Bueno amigos Entonces vamos a ir ahora A un parque Porque pues está muy bonito El parque Y ahí hay mucha cultura Porque ahí venden muchas cosas Entonces no O sea Improvísale un poquito También para que Tenga un poquito Así como más de chispa Más de Más de Así como Más sabor ¿Verdad? Entonces Pero sí Guíate en tu En tu guión Y improvísale No más tantito No más tantito Tip número 8 Grábate cuando estés solo O sea Solo Que no haya nadie ¿Por qué? Cuando vas empezando En YouTube A empezar a hacer contenido Si da pena O sea Por eso estás viendo Este video ¿Verdad? Para tratar de quitarte La pena Para hablar Frente a la cámara Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a poner tu celular O con tu cámara Con la que vayas a grabar Y este Y te vas a grabar Tal vez en tu cuarto Tal vez en el patio O sea O cuando La familia sale Y está solo en casa En un lugar Cerrado Donde nadie te mire Donde tú no mires A otras personas Y eso te va a ayudar A empezar a practicar Empezar a grabarte Revisar lo que Lo que te estás grabando Cómo lo puedes ir mejorando Pero Ya después De que vas agarrando Confianza Al estar hablando Frente a la cámara Ya estás con más libertad Te expresas mejor Entonces Ya puedes Pasar al siguiente paso Que sería Invita a alguno De tus amigos Algún familiar Que esté ahí Tal vez detrás de cámara O esté en el mismo En el mismo cuarto Y aunque esté ahí Tú sigues grabando así Te vas quitando la pena De que esté esta persona ahí Y vas agarrando más confianza en ti Y te va saliendo mejor Entonces Luego Pasas al siguiente paso Que sería Sal a la calle Sal a un lugar público Y ahí entonces Ya te puedes grabar Aunque hay más personas Tú vas agarrando confianza Y ya después Como que te vale Que haya gente Que te esté viendo Que te estás grabando No importa Y así Vas pasando Paso a paso Hasta que tú ya tienes Toda la confianza Del mundo En hablar Frente a la cámara Y no te importa Que haya gente enfrente O donde estés Te va a salir súper bien Esto viene siendo Como cuando empezamos A caminar Ya ves que Empezamos Desde bebés Pues gateando ¿Verdad? Vamos ahí gateando Después Ya vamos a otro paso Que sería Caminando Vamos caminando Y después Ya podemos correr Entonces O sea No vas a pasar Desde gatear A correr O sea Tiene que ir todo Paso a paso Poco a poco Vas agarrando tu confianza Y te va a salir Esos videos O sea Súper excelentes Ya te quedaste Hasta el final Te dije que te tenía Algo especial Para ti Ya sabes Algunos tips De cómo grabarte Enfrente de una cámara Cómo Perder ese miedo Esa pena Entonces Te dejo este video Para que mires Cómo lo hice yo Grabando Un blog En la calle ¿Verdad? En un lugar público Andaba con una amiga Y este Andábamos buscando En lugares Embrujados Aquí en la ciudad De San Francisco California Entonces Checa este video Y bueno Ahí vas a ver Ya en práctica Todas las cosas Que te he dicho Yo soy Phantom Aprende, cree, comparte Nos vemos Hasta la próxima